Bueno, para seguir con el curso de anatomía para guitarristas, voy a agregar 6 músculos más. Así termino de colocar los 15 músculos que yo había descrito en clases anteriores en forma individual. El primero que voy a agregar va a ser el músculo romboides mayor, que ya está colocado ahí. Músculo romboides mayor. Luego del músculo romboides mayor, voy a agregar el músculo romboides menor. Y este es el músculo romboides menor. Ahora voy a agregar el músculo elevador de la escápula. Y ahí ya está agregado el músculo elevador de la escápula. Seguidamente, voy a agregar el músculo homoioideo. Como pueden ver, entonces en color violeta, el músculo homoioideo. Ahora voy a agregar el músculo que lo he pintado en azul, que es el trapecio. El músculo trapecio, en cierta manera, tapa algunos músculos anteriores en forma parcial. Este es el trapecio. Y por último, agrego el músculo deltoides. Y así está agregado también, entonces, el músculo deltoides. Estos seis músculos que agregué último son, entonces, el romboides mayor, el romboides menor, el elevador de la escápula, el elevador de la escápula, el homoioideo, el trapecio y el deltoides. Y eso es todo por ahora.